Bienvenidos nuevamente. En el video anterior vimos algunos aspectos centrales del pensamiento de Hegel. Hoy vamos a explorar otro set de conceptos que nos preparan de alguna manera para entrar a sus textos sin estar demasiado perdidos. Estos conceptos que vamos a ver en esta ocasión son un poco más complejos y nos vamos a ver obligados a usar un lenguaje un poco más técnico, así que nos vamos a ir lentamente para que esto sea más o menos comprensible. De todas maneras, como una prevención, que no recuerdo si la hice o no, pero como una prevención que es algo muy común en Hegel, es que nunca en un texto de Hegel uno lo comprende a la primera. Digamos, uno le da una lectura inicial y capta una que otra idea o ciertas cosas y a medida que va avanzando y retrocede, lo repasa, se da cuenta de que hay algún matiz que se perdió o ahora se entiende. El lenguaje de Hegel, como lo vimos antes, es un poco complejo y una de sus complejidades es el tema de que es una filosofía modal. Digamos, pocos conceptos o ciertos conceptos tienen diferentes niveles de realidad. Hay que ir aprendiendo a distinguir en qué niveles se va moviendo o a qué específicamente se está refiriendo, pero eso lo vamos a ir viendo a medida que nos vayamos adentrando en la obra misma de Hegel. No queda otra en realidad. Una de las palabras que suele estar muy presente en la obra de Hegel, como en cualquier libro lo van a ver, es la noción de absoluto. El concepto absoluto es un poco complejo, pero podemos decir que Hegel, por lo menos en la fenomenología, por ejemplo, dice asimila el absoluto con el en sí o con la realidad como es. En Hegel el absoluto es tanto un concepto como un hecho. Es una realidad lógica y es una realidad concreta. No hay nada externo que lo limite, por decirlo de esa manera. La totalidad en Hegel no tiene un lado afuera, no hay nada afuera de la totalidad. En ese sentido el absoluto es el todo. Ahora Hegel esta totalidad la trata como un sistema en tres niveles, que son el concepto, la naturaleza y el espíritu. El concepto o la idea absoluta es la totalidad en cuanto a su puro funcional lógico, que eso es lo que Hegel trata principalmente en la ciencia de la lógica. Lo que nosotros entendemos por naturaleza, para Hegel es la realidad simplemente como un objeto. En Hegel la totalidad lógica, o sea el concepto o la idea absoluta, se hace otro de sí como naturaleza en el espacio. Y esta naturaleza abarca todo lo que nosotros consideramos ordinariamente como universo, todo lo inorgánico y todo lo orgánico. El tercer nivel de realidad es el espíritu, que es la cultura humana y todo lo que nosotros consideramos existente en todas sus manifestaciones, con toda su complejidad y riqueza. Estos tres niveles en los cuales Hegel distingue la realidad, en realidad son lo mismo, digamos, se refieren al mismo contenido, solamente que están vistos desde aspectos distintos. Eso es algo súper importante a la hora de afrontar la obra de Hegel, que muchas veces se va a estar abocando, o va a estar hablando, mejor dicho, de algo en particular y lo va a estar mirando desde diferentes puntos de vista. Así que hay que tenerlo súper presente. En la naturaleza, en general lo que prima como lógica es el determinismo. Digamos que los cambios en la naturaleza son cíclicos. O sea, el día sigue la noche, tenemos estaciones del año que son sucesivas, generaciones nacen, mueren, se reproducen, en términos meramente biológicos. Lo que nosotros consideramos como progreso generalmente no se da en este nivel de naturaleza, sino que se da en el nivel del espíritu, que es la realidad efectivamente real. Vamos a verlo ahí. Porque lo que progresa según Hegel es la libertad. Hegel cree que esta totalidad, el absoluto es un resultado. Se va construyendo a través de la historia como historia. De todas maneras, es natural pensar, contra esta idea hegeliana, que la cultura humana es algo insignificante en comparación al universo, sobre todo cuando lo tomamos en términos de extensión. Pero Hegel considera que la naturaleza en realidad es condición de posibilidad de la realidad efectiva. Digamos, es el telón de fondo del espíritu. Las cosas de la naturaleza pasan como tienen que pasar. Pero en el nivel del espíritu, por ejemplo, los humanos, nosotros, las personas o la comunidad, la humanidad, decidimos qué tipo de cultura o vida vamos a tener. Por supuesto, esto no significa que nosotros decidamos de forma determinista cómo van a ocurrir absolutamente todas las cosas. Una persona individual no puede hacerlo, sino que al igual como el absoluto es resultado, el mundo también es resultado producto de nuestras decisiones y nuestras acciones como colectivas. La realidad es una totalidad de actos libres. Hegel dice en la fenomenología que el mundo es la obra de todos y cada uno. Esta idea tiene algunas implicancias éticas importantes. No podemos desarrollarlas acá, lo vamos a ver más adelante. Pero es interesante que Hegel nos diga básicamente el mundo es lo que es porque nosotros los hemos hecho así. Nosotros con nuestros actos personales hemos hecho que el mundo se vuelva lo que es. Y eso también nos da la idea de que si el mundo no nos gusta como es, como humanidad, nosotros tenemos el poder de poder cambiarlo. Solamente está en nosotros. El término realidad igual es complejo en Hegel. Podemos distinguir dos niveles de realidad. Así como distinguimos naturaleza y espíritu, vamos a distinguir una realidad a secas, que es la Realität en alemán, y vamos a distinguir la realidad efectiva o la realidad efectivamente real, que es la Wirklichkeit. Como dijimos antes, la primera, la Realität, es la naturaleza. Digamos, es la realidad como mero objeto. La realidad efectiva es la realidad históricamente considerada en su devenir. Las partículas Keit y Heidt en alemán son similes a nuestro sufijo Dad, que refleja una actividad. El hecho de que Hegel use Realität y use Wirklichkeit, hay una decisión filosófica en ello, que para Hegel la naturaleza es algo quieto. En cambio, la realidad efectivamente real, la Wirklichkeit, es una actividad viviente, es una totalidad dinámica. En vista que el absoluto es el todo, y nosotros estamos encontrando de conocer el absoluto, la única manera de que este absoluto sea posible de conocer es que sea lógicamente análogo a nuestra forma de pensar. Por ejemplo, Kant tiene otra visión de esto. Vamos a adelantar algo, porque vamos a ver a Kant más adelante. Digamos que en Kant nosotros tratamos solamente con fenómenos. Son objetos que son configurados por nuestra mente, por las categorías del entendimiento, y no como son en sí mismas. Digamos que hay una realidad que es para nosotros, que está de alguna manera condicionada a la forma en la que nosotros percibimos el entorno. Nosotros tenemos una especie de software que procesa estos estímulos y los transforma en objetos. En Hegel el mundo es como resultado experimentado de la misma manera que lo hace el realismo en cuanto a lo concreto. Digamos que la realidad es como es, pero en vez de estar simplemente dado y nosotros recibir pasivamente propiedades o características de las cosas que las poseen, es autonimado desde la primera determinidad, que no es ni espacial ni temporal, como el paso de la nada al ser y viceversa. Esta especie de autopoiesis del absoluto, que Hegel llama esencia o negatividad, es la actividad o el movimiento de la determinidad, que determina tanto referencial como materialmente todo lo que es. Hegel en la esencia de la lógica, por ejemplo, nos dice que la verdad del ser es la esencia. La esencia genera el ser. Todo solo puede comprenderse y desplegarse como en la determinación de lo finito. Y lo finito, lo que es individual, solo lo podemos comprender y solo puede ser constituido gracias a la universalidad que lleva en sí mismo. Hay que sacarse un poco la idea de que el todo es una suma de partes, todo no es una colección de cosas. Esta totalidad hegeliana tampoco aplasta la individualidad, tampoco aplasta la objetividad de las cosas, tampoco es una totalidad homogénea. Es muy común ver en los manuales que a Hegel se le trata como de una especie de monista ontológico o panlogista, donde se asume de que el todo es algo extremadamente homogéneo. Nosotros vamos a ver que esto no es así. La totalidad hegeliana es una totalidad diferenciada y esta totalidad diferenciada opera de este modo gracias a las esencialidades. Son modos ontológicos de la esencia que ponen en el movimiento mismo que genera el ser la identidad, la diferencia, la contradicción, la diversidad, la oposición en cuanto tales, que hacen que los particulares o por ejemplo los individuos tengan una subsistencia propia. Eso nos permite ser, o mejor dicho, eso explica que seamos todos distintos de los demás. Nuestras contradicciones internas alimentan nuestras pasiones. Incluso nosotros somos libres respecto a la esencia de la esencia que nos constituye. Por eso, por ejemplo, nosotros podemos atentar contra nuestra propia nuestra propia vida. En cambio, en una totalidad, digamos, determinista o absolutamente teleológica, esto no podría ser posible. Nosotros efectivamente somos libres. La totalidad es un uno y un múltiple a la vez. Esto es medio complicado de representar, pero hay que comprenderlo como concepto. Hay una dificultad en la filosofía hegeliana que no tocamos en el capítulo anterior y que tiene que ver con el tema de lo representativo. En Hegel es súper difícil representar pictóricamente su pensamiento, porque no se mueve de una manera lineal o el ser en Hegel no es un hívo. Cuando se habla de que Hegel es idealista, se reduce su pensamiento a un esqueleto conceptual. Hay algunas frases que Hegel escribió que fueron un verdadero escándalo. Una de ellas, y una de las más conocidas, es Todo lo real es racional y todo lo racional es real. Ahora, si nosotros lo pensamos, o lo empezamos a dar vuelta a esto, podríamos tomarlo como una frase efectivamente completamente idealista O como una frase que contiene un cierto realismo. Digamos que racional en Hegel significa ser conscientes que el absoluto es tal cual como nosotros lo relacionamos con él. Digamos, en el fenómeno está todo el ser. La realidad es la que nosotros conocemos. Y eso es lo que afirma el realismo. Hegel no está solamente afirmando la idealidad de lo real, también está afirmando que la realidad concreta es ideal. Veámoslo así. Todo lo real es racional. Entendamos que la realidad es una manifestación temporal de la razón. O como Hegel trata lo finito cuando dice que lo finito es un momento del infinito. Es un estadio del despliegue o desarrollo dialéctico de la totalidad. Y todo lo racional es real. Quiere decir que toda verdadera manifestación de la razón se traduce necesariamente en una realidad concreta. Esta realidad efectiva en Hegel o la Birklingkeit la podemos pensar como un movimiento autoproducido de la esencia. Pero con plena existencia. No es solamente un movimiento lógico. Objetivado como naturaleza y retornado así como espíritu en la historia. La idea de esto es que se superen los dualismos. En el capítulo anterior vimos que Hegel criticaba el tema de los dualismos. Digamos ser esencia, sujeto-objeto, fenómeno no-húmeno. La idea de Hegel es superar esto. La realidad efectiva no es simplemente la suma de los fenómenos. Como dijimos, no es una colección de partes. Tampoco la esencia o la negatividad hegeliana actúa como una especie de motor inmóvil que empuja externamente el movimiento o el cambio de los fenómenos. Los fenómenos son la negatividad misma. Es el de vivir que se constituye y se da a sí misma existencia. Desplegado en lo finito como individualidad y referenciado y determinado por la universalidad. Para que el absoluto de Hegel sea como él quiere que sea, y nosotros lo comprendamos así, la lógica tiene que operar del mismo modo que nosotros operamos y conocemos. La racionalidad no es algo que nosotros poseamos como capacidad o como accidente, sino que la racionalidad vista como un movimiento ontológico nos constituye. Nosotros somos racionalidad objetivada. Y esta es una manera en la que nosotros podríamos explicar por qué podemos conocer el mundo tal cual es. Esta racionalidad que nos constituye nos permite conocernos a nosotros mismos y conocer lo que nos rodea. Que también es racionalidad hecha a objeto o ente. Si nosotros nos paramos a mirar atentamente, como Hegel nos pide en la fenomenología, y nos percatamos de que el movimiento del absoluto es igual para nosotros, que para sí mismo vamos a poder entender un poco lo que Hegel quiere decir con saber absoluto. Si Kant dijo llevar a cabo una revolución copernicana, al buscar la síntesis de racionalismo y empirismo, que esa era la discusión de su época, Hegel pretende superar el abismo entre realismo e idealismo de toda la tradición, concediéndole a cada uno una parte de verdad, pero a la vez superar estas dicotomías de sujeto-objeto, ser esencia, realidad e idealidad. El propósito de Hegel es superar la tradición metafísica en su conjunto, y dar paso a una nueva metafísica que contiene el anterior. Ya que mencionamos el término negatividad, podríamos afrontarlo ahora. La negatividad es un término técnico, es el movimiento o actividad de la autosición y autorreconciliación de un momento del espíritu. En el sofista, Platón muestra que la negación no es tan dicotómica como la piensa de Arménides, no es simplemente nulidad, sino que en realidad es otredad o diferencia, y caracteriza todo lo que también es. Hegel a través de esta idea busca salir de la consideración de que lo real es solamente lo que podemos percibir con los sentidos, y también ocupa esta idea de diferencia como determinada de la identidad. Si observamos una cosa cualquiera desde nuestra experiencia cotidiana, y tratamos de aislarlo como un esto, único, tratando sus características y accidentes propios, ignorando, desechando las relaciones con los demás objetos, nos vamos a dar cuenta que este ejercicio de abstracción es más complicado de lo que parece. La única manera de que nosotros podemos decir que un objeto tiene tales o cuales características, es no solamente señalando las que observamos, sino que también considerando las que no. Por ejemplo, nosotros sabemos que algo es circular, no solamente porque sabemos identificar el círculo, sino que la identificación del círculo es posible porque no es un cuadrado, no es un triángulo, o no es un rectángulo. La única manera en que nosotros efectivamente podemos abstraer, la única manera en que nosotros podemos reconocer estas propiedades en cada cosa, es por diferencia. Por lo tanto, lo que es no es simplemente lo que es, sino que nosotros podemos reconocer lo que es a través de su no ser. Spinoza, de hecho, dice que toda determinación es negación. En Hegel esto también se cumple, pero también podemos ir un poco más allá. Podemos decir que en todas partes también hay contradicción, porque si un objeto es una unidad concreta de propiedades o accidentes en sí, y al mismo tiempo está determinada por cosas que son distintas a él, se contradicen sus relaciones internas y externas, como un particular. Una persona común y corriente, nosotros, nuestro vivir diario, no lo vemos así. Tampoco necesitamos que sea así, y Hegel está de acuerdo en esto. No hay ninguna necesidad de pensar la realidad constantemente, o vivirla de este modo. Hegel cree que el punto de vista está carente de desarrollo de espíritu, y es la labor del filósofo considerar la realidad de este modo. Por eso también Hegel parte en la fenomenología con la mirada más corriente y simple del sentido común, con la sección conciencia. En relación a esto, el profesor García Morente, en las ya clásicas lecciones preliminares de filosofía, dice que el hombre común es aristotélico por naturaleza. Existe una realidad independiente de nosotros, dada y autosuficiente, que nos comunica sus propiedades. Algunos filósofos también decían que los objetos hieren nuestro sentido. En esto consiste la tradicional adecuación, o la adecuación del intelecto al objeto, donde nosotros consideramos verdadero la correspondencia entre un pensar netamente subjetivo y esa realidad netamente objetiva que está ahí por sí misma. Sujeto y objeto están absolutamente separados. Si la atracción refleja el hecho o el objeto, entonces la proposición es cierta. Analicemos esta forma de enfrentarse a la realidad. En esta adecuación se presuponen por lo menos dos cosas. Que los objetos tienen determinados atributos por sí mismos y que son los objetos los que comunican estos atributos a nuestra mente, a nuestro intelecto. Y de ellos nosotros extraemos los conceptos. Si los objetos tienen atributos, accidentes o características y cada uno tiene los suyos propios, es evidente que son al menos muchos, son muchísimos. La variedad empírica que observamos es inabotable. Ni siquiera hay dos cosas que sean absolutamente idénticas. Si esto es así, ¿cómo sabemos cuáles atributos captamos? O bien, ¿de qué manera nosotros sabemos que estos atributos o características que captamos, que seleccionamos e identificamos de algún modo, son los esenciales de cada uno de estos objetos? ¿Cómo podemos darle siquiera sentido a esta infinita variedad empírica y el incesante flujo de estímulos que recibimos por medio de los sentidos desde el exterior? La mente de alguna manera procesa esto continuamente y nos da una idea fluida de realidad. Bueno, el realismo, sobre todo el realismo clásico medieval, no problematiza este tema. En realidad no se lo cuestiona. Porque asumen de que nuestros sentidos están adaptados para captar la naturaleza como es. No hay verdaderamente errores de percepción. Alucinaciones o ese tipo de cosas son meros accidentes. Si nosotros asumimos simplemente que la realidad como la tomamos es así, digamos de una manera absolutamente acrítica y separada de nosotros, se plantean algunos problemas. La ciencia se ha encargado de demostrarnos, por ejemplo, que lo que percibimos no es necesariamente lo real. Digamos que la Tierra está quieta, que hay un arriba y abajo fijos. Si nosotros simplemente nos detenemos a mirar el cielo, podemos pensar ingenuamente que todo gira alrededor de la Tierra o que el Sol sale de un lado y se mete por otro. Por ejemplo, tenemos conceptos que no son cosas. El amor, la justicia, la libertad. No son cosas que observemos. Entonces, ¿de dónde surgieron? Podríamos pensar lo mismo acerca de las categorías. Es posible, si nosotros observamos un objeto que nos parece simple, extraer la simplicidad de él. ¿Cómo nos hacemos la idea de identidad? Simplemente basta que veamos dos objetos que son aparentemente iguales y podamos extraer empíricamente esa identidad. Cuando nosotros hablamos de contradicción ordinariamente, por ejemplo, ¿de dónde salió esa idea? Porque la idea de contradicción, digamos la contradicción en cuanto tal, no se observa. La gente no tiene la idea de acto y potencia. Acto y potencia es una idea aristotélica muy común. Si los conceptos son abstraídos de la realidad, significa que acto y potencia también lo están, o debieran estarlo. Por lo tanto, cualquier persona debiera ser capaz de abstraer esos conceptos o tener la idea de acto y potencia ordinariamente. ¿Por qué no todo el mundo las tiene? Yo creo que con eso se entiende un poco que no podemos afirmar que lo real es solo lo que se percibe con los sentidos. Nosotros, por ejemplo, no podemos negar que nuestra conciencia existe, pero no la podemos observar. Simplemente sabemos que existe. Ese saber que existe como una realización de ser es un acto. Descartes dijo, pienso, luego existo. De ahí podemos tomar una especie de fórmula condensada de espíritu. El espíritu no es derivado ni siquiera meramente inferido, sino que es el acto puro de autoconciencia de ser, o bien la identidad absoluta del ser y del pensar. Tampoco la idea es decir que la noción realista del sentido común es falsa. La experiencia del hombre común, como vimos antes, de que existen objetos completamente independientes de él, no es realmente algo errado. Es un hecho. Pero no es desde el punto de vista científico. Y por eso es insuficiente. Es lo que Hegel llama la forma de pensar propia del entendimiento, y no de la razón. Que es como Hegel llama el concepto. En este sentido, podríamos decir que el concepto es el pensamiento realizado del ideal, o bien la concreción de la racionalidad como realidad. Es la unidad dinámica de pensamiento y ser. La verdad sería la autenticidad que tiene cualquier estadio de este movimiento en cuanto a resultado, que se va aproximando a la reconciliación o superación de su contradicción interna, como unidad. Ahora, respecto a esta contradicción, Hegel va a decir en la lógica que la contradicción se disuelve. Eso significa que se hace esencial y lo compone todo. No que se resuelva ni que se termine. Otra frase escandalosa de Hegel, en la lógica, dice todas las cosas son en sí mismas contradictorias. Ahora entendemos de que no es tan absurdo como suena. En relación a esta idea de la verdad en Hegel, lo podemos pensar, por ejemplo, a través del universal. También relacionado con esta idea de realismo ingenuo, de captar la realidad. Es imposible distinguir una cosa si no existe por lo menos una noción universal que sea condición de posibilidad de reconocer estos accidentes agrupados de un modo u otro, como un objeto. Tomemos un gato. Si nosotros conocemos un solo gato, no tenemos manera alguna de tener el concepto universal de gato. Va a bastar que observemos otro gato distinto al primero para que ese concepto extraído del primer gato sea modificado por el segundo. Y así, tantos conceptos de gato tendremos como tantos gatos ahí en el mundo. Peor, ni siquiera podemos agotar la definición de un gato individual. Si nosotros nos ponemos a analizar ese gato, le vamos a estar incorporando infinitos predicados. Vamos a tener que hacer la misma operación con otro gato. Al ver al otro gato, al primer gato vamos a tener que seguir agregándole predicados que no están en el primero, pero sí en el segundo. Esta idea de la conversión fantásmata de los medievales, que son conceptos hechos por representaciones, en realidad no basta para formarse conceptos verdaderos. De todos modos, buena parte de los filósofos, si no la mayoría, han dicho que el pensamiento piensa lo universal, incluso en el realismo ingenuo. Pero en Hegel esto tiene un significado especial. No es un universal abstracto. No es una especie de pluralidad, de propiedades y relación general que se predica de cosas. En el plano de la representación no es una mera definición. Tampoco es el puro ser, digamos como la categoría más general y abstracta de todas. Tampoco es una categoría en sí misma. El concepto de Hegel primeramente es concreto, porque en él lo que nosotros consideramos ordinariamente abstracto, una vez autodeterminado, retorna a sí mismo enriquecido, articulando racionalmente el movimiento del espíritu. Y al ser concreto, al ser realidad afectiva, puede ser tomado como criterio de verdad. Esta idea de que la totalidad impone su propio criterio de verdad es lo que Hegel llama en la fenomenología la conciencia se da a sí misma su propia pauta. O bien, la verdad es conforme a su concepto, en vez de la adecuación del intelecto al objeto que vimos antes. La intención de Hegel con esto es que el criterio de verdad sea inmanente, no venga desde fuera. Es una forma autocrítica de desarrollo. Podríamos decir, parcialmente con el realismo, que el error es sujetivo. Pero en el error en Hegel, también implica la falsedad del objeto, en tanto así considerado. Así, los grados de verdad también son los grados del error. La verdad no es la nulidad del error, sino que el error es la otredad de la verdad. Y en cierto modo, es necesario, determinante de lo verdadero. El hombre común en realidad no está equivocado al vivir aristotélicamente, como lo dijimos al principio, con estas dualidades de sujeto-objeto. Es el filósofo que afirma este dualismo el que estaría afirmando una verdad meramente parcial, por su falta de autocrítica y reflexión especulativa. Si la dialéctica no es el concepto más conocido de Hegel, seguramente está en el top. Incluso aunque Hegel no lo haya usado con tanta frecuencia. Eso es más propio del marxismo, quienes lo popularizaron. Hegel la llama normalmente movimiento. Es la unidad de pensamiento y ser como se desarrolla a través, en y como, todas las formas y contenidos de la experiencia. Es tanto la lógica de la realidad como la realidad misma. Ahora, Hegel no inventó. La palabra dialéctica ni nada por el estilo. La dialéctica es algo súper antiguo, como la filosofía misma. Y hay una historia que Hegel conoce, por supuesto. No podemos tratar esa historia aquí, pero digamos algo breve. En toda la tradición filosófica y quizás exceptuando al Platón del sofista, la dialéctica fue tomada como un movimiento del pensamiento enfrentado a objetos fuera del sujeto. No como Hegel pretende, que es el movimiento concreto del ser y del pensar de sí mismo, como sujeto y objeto. Lo que falta, según Hegel, es la doble negación en los pensadores previos. Schelling intentó llegar a un movimiento dialéctico absoluto con su filosofía de la identidad, pero Hegel le critica que solo llega a una mismidad quieta, de pensamiento y ser, donde todas las vacas son negras o todos los gatos son pardos. Es común que la dialéctica sea vista como una fórmula general de aplicación formal, como si fuera una ecuación matemática. Los marxistas, por ejemplo, trataron de hacer de la dialéctica una ciencia como tal e intentaron aplicar esta fórmula en absolutamente todo. Bueno, obviamente, el marxismo como tal en términos dialécticos fracasó. Y esto es completamente contrario al pensamiento e intenciones de Hegel. La filosofía es el contenido mismo. Y una de las críticas que Hegel hace, digamos, más frecuentemente es el formalismo del pensar representacional y analítico. Hegel, por ejemplo, se lamentaba de ver colegas que enseñaban filosofía con meros esquemas conceptuales, pero no le enseñaban a los alumnos a pensar por sí mismos. Criticaba que existiera una filosofía sin contenido. Esa crítica hegeliana es súper pertinente, por ejemplo, con la filosofía analítica. Así como la totalidad misma, el camino es lo importante. Y es donde el hombre se hace a sí mismo con esfuerzo de descubrimiento, no con una mera aplicación de una técnica. Claro, Hegel se vio un poco forzado a traicionar esta idea escribiendo una especie de guía de su sistema para ayudar a sus alumnos a entenderlo mejor. Recordemos que Hegel fue profesor del gimnasio en Nuremberg de alumnos de tercero y cuarto medio. Entonces, imaginen, hoy hay doctores en filosofía que se quiebran la cabeza leyendo la ciencia de la lógica. Imagínense a un niño de 15 años intentando entender la ciencia de la lógica de buenas a primeras. Hegel entonces escribió la enciclopedia de la ciencia filosófica, que es el sistema como esqueleto, digamos, pero solamente él lo consideró como una guía. Las reflexiones mismas tenían que ser hechas por los alumnos. Bueno, y por Hegel mismo. Y fue en las aulas donde ese contenido fue expuesto y fue debatido. La idea de Hegel era escribir ese mismo sistema pero desarrollarlo en plenitud. Hegel no alcanzó a escribir todo su sistema. Si lo vemos desde la triada que vimos antes de concepto, naturaleza, espíritu, Hegel solamente alcanzó a escribir completamente la realidad como concepto de la ciencia de la lógica. Existe un texto que se llama Filosofía Real que tiene una buena elaboración de la filosofía de la naturaleza de Hegel pero tiene ciertas diferencias con lo que desarrolló después. No es un texto además que Hegel mismo haya terminado y que haya probado. El sistema como tal está incompleto pero por lo menos tenemos la ciencia de la lógica que es el sistema. Después podemos decir que la academia o muchos hegelianos lo que trataron de hacer fue completar ese sistema a partir de esa lógica. Aún persisten manuales y divulgadores la idea analítica y dialéctica como tesis antítesis y síntesis. Hegel en realidad nunca usó esos términos o si usó antítesis o síntesis la usó en contexto muy determinado y nunca en una operación lógica. Hegel usó los momentos en sí para sí y en y para sí. Digamos esto el momento en sí es el momento inmediato lo que podríamos identificar con la tesis. El momento para sí es la negación del primero donde estalla la contradicción inherente del en sí y el momento en y para sí que es la negación de la negación la contradicción inicial se supera. Bueno superar es un término también que se ve muchísimo en Hegel. Significa tanto conservar como negar y es la manera en que todo cambia desde determinaciones o estados relativamente abstractos pobres a estados de desarrollo muchísimo más complejos. Estos momentos en sí para sí y en y para sí no se suceden temporalmente sino que son simultáneos. De todas maneras sería importante decir por qué Hegel no le gustaba esta tía de tesis y antítesis y síntesis que era lo que usaba Kant y usaba Fichte para postular una tesis se requiere una afirmación cualquiera un punto de partida y esta tesis va a ser negada o contrastada con otra que es la antítesis. Ahora para Hegel esta antítesis formulada de esta forma completamente formal no tiene ni necesidad ni causalidad en realidad si postulamos una tesis podríamos postular una serie de antítesis distinta y a la manera de un silogismo en la mayoría de los casos la antítesis va a ser elegida ya de antemano por lo que el pensante ya crea que es la respuesta en la síntesis. No es un desarrollo necesario y coherente desde la tesis misma en cambio en Hegel el momento para sí o la antítesis no es externa sino que es la tesis misma o este momento inicial el que se hace otro de sí mismo y así lleva internamente la necesidad y la causalidad. En el momento del retorno para el momento en y para sí conserva esta necesidad causal y se convierte nuevamente en un primer momento y nunca es un resultado terminado ni dado como el término síntesis parece dar a entender. Digamos que en la fenomenología Hegel siempre habla de la certeza y la verdad donde la certeza es el momento en sí que se hace otro de sí y llega a una verdad que es el momento en y para sí pero esa verdad a su vez se convierte en una certeza de un momento más complejo y más concreto y así va avanzando la complejidad de la realidad. De todas maneras estos momentos en sí para sí y en y para sí no hay que tomarlos de una manera como una fórmula hay que pensarlo mejor como una guía no como una representación lógica porque vamos a ver después que en Hegel no todo se da de esta manera. Digamos entonces que la dialéctica y sus momentos son un movimiento lógico único y simultáneo donde cada momento no tiene ningún significado aisladamente. Por otro lado este movimiento dialéctico ya ha sido no podemos captarlo aunque queramos aplicarlo en un hecho de la vida cotidiana. Hegel va a ilustrar esta imposibilidad cuando veamos las certezas sensibles de la sección conciencia de la fenomenología con los ejemplos del aquí y el ahora. Pero de momento podemos recordar el ejemplo de Heráclito cuando decía que era imposible bañarse dos veces en un mismo río. Más o menos la idea es esa. Creo que tenemos suficiente por hoy. Se va poniendo un poco más complejo el asunto pero vamos a hacer que este camino de la desesperación sea un poco menos desesperante. Con estos conceptos ya podemos hacer algo. Podemos tomar un libro y podemos sacar algunas conclusiones. Ahora lo que nos resta es entrar en materia o en la cosa misma. Así que muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias!